La ministra de turismo Marleni Contreras inauguró los dos primeros módulos de sanitarios públicos ubicados en el municipio Pedro Gual del estado Miranda. Contreras informó que la recuperación de las instalaciones sanitarias busca el desarrollo de calidad del servicio a temporadistas y visitantes. Hizo un llamado a preservar las áreas. Señaló que el proyecto se inició en los estados Miranda y Anzuategui y se extenderá a otras entidades del país. Instó a la empresa privada a sumarse en la consolidación del sector turístico para fortalecer y potenciar el desarrollo de Venezuela. La ministra informó que continúan con la refacción de instalaciones turísticas y que se están culminando los trabajos de remoción de techo, pisos y paredes así como la sustitución de piezas sanitarias.